¿Qué es la obra de Villa 25 de Mayo? Vamos a terminar aquí y vamos a comenzar a trabajar en rama caída, después de rama caída vamos a cuadro nacional porque allí en cuadro nacional tenemos que terminar las conexiones de la red Clacal que se ha terminado hace dos semanas. Bueno, el plan es ambicioso, queremos llevarlo adelante con mucha fuerza, que no pare nunca, esa es la idea, hemos logrado afaltar muchos distritos este año y mejorar muchos espacios públicos que hacen a que San Rafael luzca mucho más bello. La idea de no parar en este esquema de transformación de nuestro departamento, que no sea solamente el centro, nuestras plazas principales, sino que vayamos mucho más allá de eso. En el caso de la ciudad estamos con un plan de asfalto muy importante también, estamos avanzando en la Plaza Sarmiento, la zona este de la ciudad ha tenido muchas obras con el asfalto en todo Pueblo de Amante, con la obra misma de la Plaza Sarmiento. Y queremos terminar esa plaza y ya avanzar sobre otras plazas de ciudad, como la Plaza Kennedy, que tenemos ahí que resolver problemas pluviales y aluvionales. Y bueno, en esto seguir trabajando. Y por supuesto, estamos ya acordando con Vialidad el aporte de obras entre el municipio y Vialidad Nacional en la calle Vallefé.